Y bueno, hoy se está reportando, esta mañana, sobre el conflicto que tiene Telemundo con Sandra Ávila Beltrán. Milenio está reportando que esta mujer, mejor conocida como la Reina del Pacífico, está pidiendo, estaría recibiendo casi 500 mil pesos por el uso no autorizado de su imagen en la promoción de la teleserie La Reina del Sur, como un primer paso dentro de una estrategia legal que eventualmente llegaría a 250 millones de dólares de las regalías generadas por una de las telenovelas más exitosas de la televisión.